En esta oportunidad vamos a ver pasajes de la conferencia de prensa de las organizaciones sociales que vienen realizando vigilia desde el Tribunal Supremo Departamental de Cochabamba, donde han rechazado el mensaje de Lucho Arcea. Han denunciado pues que el gobierno solo se dedicó a poner piedras fundamentales y hasta el día de hoy no hay obra en Bolivia. Hoy también lo han calificado de traidor a Lucho Arcea, hoy Arcea intentó victimizarse, hoy también Arcea mencionó que quieren acortar su mandato. Humberto Claro mencionó que es el mismo presidente Arcea quien está acortando su mandato por no trabajar por los bolivianos. Hoy vamos a escuchar pasajes de esta denuncia donde han dicho que se están gastando el oro que dejó Evo Morales. Vamos a escuchar pasajes de esta conferencia de prensa. Gracias, estamos en la vigilia, conferencia de prensa. El mensaje que ha dado el presidente Lucho, lamentamos su información o su informe que ha dado de tres años de su gestión. Lamentablemente nosotros como organizaciones sociales, como departamento de Cochabamba, no hemos visto ninguna obra que haya entregado. Simplemente ha dado entregas que ha hecho nuestro hermano Evo Morales Saima, ha dado continuidad a esas obras. Pero el hermano Lucho no tiene proyectos, simplemente vemos que pone en cada municipio, en cada provincia, en cada departamento, piedras fundamentales. Que no da avance, que no beneficia a ninguna organización sociales. Esas piedras fundamentales solo son puestas o son dichos, pero no hay una ejecución de esos proyectos. Lamentamos como organizaciones sociales, nos sentimos sin un presidente que no nos apoya desde la presidencia, que no nos apoya en tema de proyectos. Estamos sin proyectos, tanto municipales, provinciales y departamentales, que no se ven. Económicamente también no se ve nada, hermanos. No a nivel nacional, pero bien bonito da su discurso diciendo económicamente estamos bien. Pero lamentablemente no hay eso, hermanos. Nos dicen que estamos en buen avance económicamente. Pero vemos en las calles, nosotros somos del campo y no hay ese movimiento económico. Es una mamada que nos hace el presidente, nos chantajea, todo nos miente, pero no hay una verdadera razón que nosotros podemos asimilar como organizaciones sociales. Muchas gracias, hermanos. ¿Qué responde cuando dice, Luchas, al final del discurso, ni traidores ni cobardes? Ahorita vamos a responder a ese cobard de traidor. Hemos escuchado un mensaje entre medio de silbidos, de abucheos, de consignas de traidor tal como es. Él se lo ha ganado eso durante el tiempo que está en su mandato, porque evidentemente ha traicionado, pero no solamente ha traicionado. Es un corrupto, se dice que el principal dirigente de esta mafia de la corrupción en el gobierno personalmente es Lucho Arce. Eso tendría que haber destacado en su mensaje presidencial. Después ha intentado hacerse victimizarse, diciendo que hay grupos que quieren acortar su mandato. Diciendo también, estos días he estado diciendo de que el bloqueo y no sé qué. Nosotros en ningún momento hemos hablado de bloqueo. El único que quiere el bloqueo es Lucho Arce para endilgarnos la responsabilidad del desastre económico. Pero seguramente vamos a llegar al bloqueo de manera responsable, pero de manera escalonada. Nadie aquí quiere acortar su mandato. El que se está acortando su mandato es el mismo. Hoy día hay filas, hay bloqueos de sectores que han sido desatendidos y chantajeados. El tema de los depósitos de combustibles de diésel, de gasolina, está al menos del 30% en este momento. Lo que tiene que durar para un mes, están alargando para dos meses. Sepa el pueblo boliviano que Bolivia está ingresando en una fase absolutamente dramática en términos de la economía. Entonces, según los informes, algunos indicadores internacionales, Bolivia se sitúa entre 20 y 21 países que están en fase de picada. En fase de quiebra absoluta y Bolivia está ingresando en esa fase. Nos han aprobado una ley del oro, dice que para comprar oro. Pero están terminando de rematar el oro que el hermano Evo Morales ha comprado en su tiempo. Entonces, en términos de estabilidad económica, están despilfazando la reserva internacional que tenemos. Dicen ellos que hay plata en el legislativo, que nos muestren dónde existe plata en el legislativo. La economía del país han sometido a la deuda internacional, a la limosde internacional. Es el informe de Luis Arce Catacora. El otro tema, dice que están haciendo una lucha frontal contra el narcotráfico. No sé cuándo lo atraparán, lo agarrarán al señor Marcet, este compañero que ahora le llaman Sonia, ¿verdad? Es decir, dónde están el tema de los narcoaudios, el tema del narcoavión. Hay policías, hasta hoy día no hay justicia. Entendemos que los jueces están haciendo su carnaval y el gobierno corrupto de Luis Arce no hace nada hasta este momento. Entonces, es un informe absolutamente de la mentira, del chantaje, del engaño. Eso es lo que podemos asumir, el informe de Luis Arce Catacora. Eso va a complementar al compañero acá en relación al informe. Muy buenas tardes a la prensa. En este momento estamos acá en las puertas del Tribunal Departamental. Muy, a la misma vez, muy molestos. Y nos sentimos engañados, me imagino, toda la población boliviana con el mensaje que da el presidente. Lamentamos de que dice que es la era de la industrialización. Esa es completamente mentira. Se está colando simplemente en las obras de continuidad que ha dejado nuestro hermano Evo. Ahí se está colando. Pero él sale bonito de que estamos en la era de industrialización. Hay más de 150 empresas industrializadas en su gestión que ha hecho. Es puramente piedras fundamentales. Habla de la industrialización de la coca. Nosotros no sabemos nada, absolutamente nada. Y creo que no sé dónde, dónde hay esa industrialización de la hoja de coca. Pero lamentablemente con su mentira sale diciendo de que están industrializadas. Para nosotros este mensaje es otra mamada más, otra fachada más donde el presidente hace ese mensaje. Seguramente escrito por alguno de los ministros que le están mintiendo. Y para nosotros, como organizaciones sociales, en ningún momento estamos acordando su mandato. Eso tiene que quedar bien claro. Nadie está acortando su mandato. Nadie. Si no, él solito se está hundiendo. Y creo que nosotros en su momento hemos dicho al presidente, el año pasado, ante año pasado, cuando hemos tenido la reunión, las seis federaciones, dijimos claramente en el tema de la corrupción, en el tema del narcotráfico, hablamos varias veces, jamás nos ha escuchado. Y creo que para nosotros este mensaje es otra mentira más. Y aclararle donde dice, ni traidor, ni cobarde. Para nosotros es el primer traidor, el que ha traicionado al pueblo, el que ha traicionado a todos los movimientos sociales. Y nada más con esto, muchas gracias, hermanos. Don Vicente, en otro tema, ¿cómo evalúan ustedes la primera media jornada de este día de vigilia acá? Van a seguir, se van a retirar. ¿Van a continuar? Por supuesto, vamos a continuar. Nosotros vamos a quedarnos toda esta noche. Nosotros estamos reclamando nuestra justa razón de que se respete el Congreso que se ha llevado en la UCAI. Y vamos a estar hasta que el tribunal, por supuesto, lo que presentó el día lunes, nuestros abogados jurídicos, quienes manejan, presentaron últimos recursos de revisión extraordinaria. Eso vamos a esperar los resultados nosotros. Y hasta ese momento nosotros nos vamos a quedar. ¿Van a pasar la noche acá? Por supuesto, sí, sí, vamos a pasar acá las 24 horas. ¿Están organizando para quedarse? ¡Evo no está solo, compañeros! ¡Evo no está solo, compañeros! ¡El Congreso se respeta, cara! 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 De esta manera, ofrece la prensa por parte de los directores en las puertas del Tribunal Electoral del Partido de la República, quienes han desbloqueado el mensaje del presidente Mizarse en relación a estos tres años, que hasta la fecha no ha dicho nada sobre la crisis en los Estados Unidos, respuesta a esta misma a nivel nacional. Con esto, en fortalecamos esta cabina central. Lucho creador, lucho creador, lucho creador, lucho creador, lucho creador, lucho creador.